¡Adiós! 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 ¡Arriba, chicos! ¡Arriba! ¡A partir de aquí! ¡Venga! ¡Que se vean esas piernas! ¡Ciernas piernas! ¡Jú, jú, jú! ¡Así lo jätte! ¡Adiós! ¡Ci llame! ¡Era Me De Jackson… ¡Cranga! Últimaенная… ¡Adiós! 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 Si yo me pido ver, la voy a hacer El carro me lo embarcaron, ya me cortaron La luz, la piel, te cuenteñada Y ahora viajo en mi globo La luz, la piel, te cuenteñada